Diario Genéiser Radio, lunes de 20 a 22. Preguntamos a la boca y nos responden sin cassette. Es el momento de la entrevista en Diario Genéiser Radio. Y estamos en comunicación, como solemos tener acá comunicaciones internacionales, con Julio Meléndez Calderón, ex futbolista de Boca, que estuvo vinculado a una noticia falsa, muy triste, este fin de semana. Le damos la bienvenida a Diario Genéiser. Muchas gracias por atendernos y, como siempre decimos, un placer hablar con Gloria de Boca Jr. ¿Cómo está, Julio? Bien, ante todo, muy buenas tardes. La verdad que bastante feliz y contento que ustedes me hayan llamado. La preocupación me embarga mucho de este mal rato que me han hecho pasar por dar una noticia sensacional. Me habían atado en vida. La preocupación de mi familia, de todos mis nietos, mis hijos, es una preocupación. A mí, mamí, yo personalmente me encuentro tan indignado que hace dos días que no puedo dormir por esta mala noticia. ¿Por qué quieren hacer daño de una noticia sensacional con la muerte de Julio Meléndez? Yo no lo entiendo y yo tampoco ni sé contestarme por qué me han hecho este daño tremendo. Porque para mí me han hecho un daño tremendo. La verdad, Julio, nosotros tampoco lo entendemos. Nos sumamos a su nojo, a su bronca. Y al repudio, principalmente. Yo creo que, mirá, va a sonar raro lo que voy a decir. Lo único positivo que se puede sacar de esto que pasó es que has visto el cariño y la preocupación que te tienen aquí en Argentina los hinchas de boca. Sí, la verdad que sí. A mis seis compañeros agradecerles infinitamente. A Ratini, el mismo Tarno Novello, Madura, Ángel Clemente Roja, Marzolini. Todos mis seis compañeros mencionados a todos ellos. Les doy el agradecimiento, sobre todo a la número 12, a los dirigentes de Boca y Unión que se percataron de estas noticias sensacionalistas que han hecho en Lima. Porque yo no sé si es para ganar títulos o para hacerme un daño total. Le agradezco infinitamente a ustedes que están preocupados en estos momentos. Yo creo que estoy muy bien, gracias a mi familia, al llanto total. Porque inclusive hasta las últimas llamadas que querían hablar conmigo, a ver si era la voz mía, si yo había muerto. Pero yo estoy feliz y contento. Gracias a ustedes. Pero noticias así no pueden dar. ¿Por qué no desean el mal que me ha hecho tanto daño en estos tres días que estoy? La verdad es increíble. Y escucharlo de su voz, de la preocupación por algo que no debería haber pasado directamente. O sea, es una preocupación que usted no debería tener bajo ninguna circunstancia. Yo lo que le quiero preguntar, para que nos quedemos todos tranquilos, es cómo está de salud. Se lo escucha muy bien. Estoy... Sí, estoy muy bien, extraordinario. Estoy bien, único, mi próstata, que se lo digo así. Pero después no he tenido... Yo no he recurrido acá en Estados Unidos, en Orlando, con mi hijo, mi yerno, a un hospital. Yo estoy bien. Yo no sé cómo pueden poner esas noticias, sin antes de ir al Frente de Información, a un familiar, lo que se pueda llamar, pero dar de esa manera no puede ser. Y eso me duele bastante. Y estoy también feliz y contento porque pienso hasta no dar cara porque esta es una mala información que me están haciendo y estoy también un poco avergonzado, dolorido, porque así no deben matar a Julio Meléndez y a ninguna otra persona. Esa persona no tiene corazón. Esa persona, antes de haber hecho eso, tenía que buscar algo, qué es lo que quiere, qué es... Porque prácticamente, se lo digo así, acá está... Es como una amenaza para mí, que ya me quieren matar. Y eso duele bastante el ambiente futbolístico, social, de lo que se quiera llamar, y hacer el daño. Yo estoy muy bien, estoy feliz y contento, gracias también a la ayuda de Boca Yugo, de que me da, porque acá, se lo digo así, realmente en Perú, toqué muchas puertas y nunca se me abrieron, a pesar que di título campeón sudamericano, clasificación del 77 para la Argentina, pero nunca le hicieron caso a Julio Meléndez, pero Julio Meléndez está bien, gracias a toda su familia. Pero este daño me ha dolido mucho, me duermo, pensando que ya es una amenaza, que quieren matar a Julio Meléndez. Julio, Leandro Valdés es mi nombre, para mí, porque así me decía mi viejo, usted es el peruano Meléndez, no es Julio ni Meléndez Calderón, un tiempista de la hostia, como decían. Mientras hablamos con usted y lo escuchamos atentamente, de fondo nosotros tenemos unas imágenes en las cuales ustedes, Boca Juniors, nosotros, todos representados por ustedes, están dando la Vuelta Olímpica en la cancha River con esos grifos que adredes abrieron para mojarlos. ¿Qué recuerda usted de ese momento en el Monumental? Lo que pasé con Boca, y hoy me lo están demostrando que no he sido del momento, me siguen queriendo desde el año 70, cuando nosotros campeonamos, tirar la Vuelta Olímpica en el Monumental, fue una alegría tremenda, que muy pocos jugadores le han dado la Vuelta Olímpica en River, y nosotros conjuntamente con ese tiempo con Marcelino, con el mismo Sánchez, Suñé, el mismo Orlando Medina, Madura, Novello, para mí fue sensacionalista y muy agradecido por todo el apoyo que ustedes me han dado, y ese, como usted lo dice, allá en Argentina no conocen a Julio Meléndez, conocen al peruano y su ballet que triunfó en Boca y dejé buena escuela, pero gracias a todos mis compañeros, a toda esa gente que siempre lo está apoyando, a Estela, a Maris, a Titales, a todos ellos, se los agradezco infinitamente, porque del momento que salió la noticia, me han dado esa alegría, pero aparte de eso ya quiero estar tranquilo, y sé que la afición me sigue queriendo, y más que nada toda la hinchada número 12 para Boca, para ellos, mis agradecimientos total. Julio, ¿qué sentías cuando te cantaban esa canción? Me imagino la emoción de tener un cantito propio, no se compara con nada. En un equipo multicampeón, además. Sí, la verdad que sí. En ese momento yo como futbolista, y a todos les debe pasar esa sensación, que el nombre es su nombre, ¿no? Que como decían, el peruano y su ballet, el negro, el dos, era tan extraordinario que pasé con la hinchada de Boca, con mis seis compañeros, que hasta ahora los sigo recordando, y ante todos ustedes, a todos los que están arriba, que me están bendiciendo. Bueno, es la felicidad más grande, la vuelta olímpica, que River también quiere dar en la bombomera, pero creo que eso va a ser imposible. La vimos nosotros, la mandamos a Rosario Central 2 a 1, y esa fastiduración de esta noche fue tan extraordinaria, que la misma hinchada de River nos abrió los caños para echarnos agua, pero sí la vimos a la vuelta olímpica. Y la felicidad desde los seis años, siete, y que estuve con todos mis compañeros, para mí fue extraordinario. Julio, y además, con el aliciente de ser extranjero, digo, tal vez a veces es más difícil, ¿no?, entrar en el corazón de una hinchada ajena, y la satisfacción debe ser enorme. También de representar a tu país en un equipo tan grande como Boca. No, aparte de eso, es la satisfacción que yo me quede mucho, los compañeros me ayudaron tan enormemente, me dieron esas felicidades que yo era un argentino más un negro argentino. Estar triunfando en Boca Juniors, el apoyo de la número 12 de mis compañeros, como se lo menciono a todos ellos, desde Rubén Sánchez, de Antonio Roma, que está en el cielo también, que nos está bendiciendo. Pero jugar en Boca y ponerse esa camiseta, no era ni un extranjero, sino era un nacional más argentino. Y eso satisface mucho de todo el apoyo de todos ellos. Porque durante seis, siete años que estuve en Boca, nunca contrató defensas centrales, marcadores de punta, siempre contrataba delanteros, porque yo digo con Suñé, yo, Rogel, y Marcelino, o Bide, o Nicolau, nunca contrataron, y esa es la alegría más satisfactoria que uno puede sentir, porque durante todos esos años, los seis años, siete años que estuve con ellos, Boca siempre contrataba delanteros, pero atrás fue la defensa, y yo creo que ustedes, como se me dicen, deben recordar que Boca nunca contrató, salvo que estuvo Malvernada, y después ninguno más, Malvernada y Pachamé, pero atrás éramos los siete años con esa extraordinaria defensa. Julio, habló de la hinchada de Boca, habló de la camiseta y los compañeros. ¿Qué puede decir sobre la bombonera? Extraordinaria, y yo creo que esa gestión, para mí, que no la cambie en la bombonera, que sigamos jugando ahí, digo jugando porque yo me sigo considerando, ayer sufrí, no sufrí, sino los mismos nervios, porque ver a esa gran cancha, que no me la borren, que no me la quiten, se los pido, por favor, que sigamos ahí en la bombonera, porque esa es historia de muchos años, de 105 años que tiene Boca Juniors. Excelente. Hermosas palabras. Hermosas palabras. Como decimos siempre, el sentimiento que queda impregnado en jugadores que tal vez no se formaron en el club, que llegaron y que ven en la bombonera y en Boca, algo que no pueden borrar nunca más de sus vidas. La verdad que sí, yo nunca borraré la bombonera. Para mí, es extraordinario. Felicito a todos los dirigentes que son dirigentes de Boca Juniors, que sigan manteniendo esa cancha, que es negarosa, sagrada, si pueden agrandar la tribuna, que la agranden, porque Boca es Boca, y Boca sigue para el corazón de todos, la mitad más uno, por eso ese gran nombre que le ponen la mitad más uno, que no es Boca en otro estadio, otra sitial, sino que agranden, agranden la bombonera, que me hizo triunfar, me dio tantas alegrías, satisfacciones, con toda mi familia, con todos mis seis compañeros, y ahí triunfamos, con todos los entrenadores, y ponerse esa divisa tan linda, azul y oro, para mí significó mucho. Julio, te agradecemos infinitamente por el tiempo, las palabras son increíbles, las vamos a abordar en nuestro corazón, y estamos muy contentos de que estés bien, de que nos hayas atendido, que nos hayan estos minutos. Gracias a ustedes, a todos los dirigentes de Boca, a Estela Mari, secretaria, vital, al Tarnito Noveno, a todos ellos, que se reunieron para ver lo que me pasaba, pero yo estoy vivito y coliendo, el gato tiene siete vidas, ya me quitaron una, pero sigo para adelante, y gracias a ustedes. Julio, la verdad, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo enorme, pero no. Así pasaba, Julio Meléndez, el peruano, la verdad, impresionante. Hoy nos vamos a dormir re felices, re llenos, increíble, las palabras son la bonera. Hermosas las palabras, ya que los protagonistas me hacen enamorarme cada vez más de la bonera, es impresionante, porque si ellos sienten eso por la bonera que estuvieron adentro jugando, que queda para nosotros. Desde Estados Unidos se está pidiendo que la agranden o que la dejen así, y ya hace 40 años no está más en boca y sigue sintiendo lo mismo.